Consejos para mejorar tu aplicación de acrílico en zona de cutícula y para que las uñas no te queden tan gruesas. Contar con un pincel profesional Kolinsky 100% que no sea sintético es algo muy importante para que puedas manipular mejor el acrílico. Limpia tu pincel todo el tiempo y manténlo bien hidratado y plano para que puedas tocar el acrílico y este no se te pegue o no se te deforme. Existen muchas marcas de monómero, tú tienes que probar cuál es con la que tú te hallas ya que es diferente el tiempo que te da para trabajar el acrílico. Trabajar en perlas pequeñas con poca cantidad de monómero y una cantidad considerable de acrílico te va a ayudar a que puedas trabajar por más tiempo el acrílico y este no se te haga duro y te quede una aplicación gruesa en las uñas. Realizar un limado parejo por toda la superficie nos va a ayudar a una mejor estructura, limar las uñas y pulirlas es algo muy importante que debemos realizar en todas nuestras aplicaciones. Así fue como llegó mi clienta, si quieres ver el video completo de este retoque quédate en un siguiente video, este fue el diseño que les realicé. Si te gusta se los estaré compartiendo en otro video, espero que estos consejos te sirvan y si es así no olvides darle like y compartir el video.